No queda ya que celebrar Tú ya no estás que solo estoy y te fuiste ayer Ya no hay color, tampoco hay amor Al irte tú, la luz del sol se fue también El cielo es gris, sin esplendor Y recordándote está mi corazón La luna azul me confesó Que alguna vez te vio llorar igual que yo Te llamé para decirte cuánto amor yo tengo para ti Te llamé para decirte que contigo está mi felicidad La soledad que me quedó Cuando te fuiste tú llenó mi corazón Mis noches son invierno cruel Mi lecho está frío sin ti y sufro yo Te llamé para decirte cuánto amor yo tengo para ti Y mi amor te llamé para decirte que contigo está mi felicidad Te llamé para decirte cuánto amor yo tengo para ti Y mi amor te llamé Te llamé para decirte cuánto amor yo tengo para ti Cuando vi tu sonrisa Mi amor te llamé para decirte cuánto amor yo tengo para ti Mi amor te llamé para decirte cuánto amor yo tengo para ti A mis días sin sol, nos llenaste de luz, de calor y de amor. Tú me enseñaste a soñar y no imaginé que habría un final. Pero tú, tú me quieres dejar y hoy que te vas descubro que tú no me enseñaste a olvidar. ¡Gracias! Tal vez estoy solo y tendré que olvidar. Pero no lograré apartarte de mí porque estás en mi ser. Tú me enseñaste a soñar y no imaginé que habría un final. Pero tú me quieres dejar y hoy que te vas descubro que tú no me enseñaste olvidar. ¡Gracias! 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 Cuando te marchaste sin decirme adiós, y ahora que tú quieres regresar a mí, no será posible pues no creo en ti, eso sí que no, cada cual por su camino. Decidiste tu destino, decidiste tu destino, al burlarte de mi amor. Al burlarte de mi amor, al burlarte de mi amor. Decidiste tu destino, decidiste tu destino, al burlarte de mi amor. Y a pesar de quererte así, quise ocultar todas esas emociones. No prometí olvidarte, pero nunca lo pude cumplir. No más que intento olvidarte, no podré curar esta obsesión de ser tuyo, solo tuyo. Y también de que me quieras, tanto he querido ser tuyo, solo tuyo. Aunque tenga que esperarte, para darte todo mi amor. He dedicado mi vida a ti, aunque sé bien que tal vez no serás mía. Y aunque no quieras, y aunque no quieras nada de mí, mi corazón no latirá. Sin verte, me prometí olvidarte, pero nunca lo pude cumplir. Aunque quisiera ignorarte, no terminarás esta ilusión de ser tuyo, solo tuyo. Y también de que me quieras, tanto he querido ser tuyo, solo tuyo. Aunque tenga que esperarte, para darte todo mi amor. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo. Aunque tenga que esperarte, para darte todo mi amor. Tuyo, solo tuyo. Y también de que me quieras, tanto he querido ser tuyo. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo. Aunque tenga que esperarte, para darte todo mi amor. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo. Cuando me dijiste que serías mi amor Creí que era verdad Y sin sospechar que ibas a fallar A ti me di Más cuando descubrí tu falsedad Que fui juguete nada más Me alejé de ti Pero no conseguí borrar de mí tu amor Ahora sé que fui una diversión Tu diversión, nomás un juguete Jugó tu amor y yo perdí Pero jamás te culparé Porque también jugando te amé Cuando junto a mí te tenía Siempre fui muy feliz No podía pensar que ibas a cambiar Me equivoqué Parece que mi amor al final te cansó Te fuiste huyendo de mí Dijiste me voy Y entonces me quedé Y entonces me quedé rodeado de mi soledad Ahora sé que fui una diversión Ahora sé que fui una diversión Tu diversión, nomás un juguete Jugó tu amor y yo perdí Pero jamás te culparé Porque también jugando te amé Porque también jugando te amé Ahora sé que también jugando te amé Ahora sé que fui una diversión Tu diversión, nomás un juguete Jugó tu amor y yo perdí Pero jamás te culparé Porque también jugando te amé No debes tener dos amores Es muy complicado Besar en dos bocas Sus nombres te causan errores Y mucho he notado Que no se equivocan No debes tener dos auroras Si el sol cada día No sale dos veces Conserva lo que más adores Si alguien más te ansia No le perteneces Perdona mi amigo el consejo Tírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que contigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Si tienes un huerto que te brinda flores No busques en otro ilusión y amores Y si tienes ganas de tocar dos puertas Recuerda que tienes una que está abierta Porque en estas cosas que ofrece la vida Hay mucho desierto también de mentira Y aunque ahora tienes lo que anhelabas En cualquier momento Te quedas sin nada No debes tener dos amores Es muy complicado Besar en dos bocas Sus nombres te causan errores Y muchos anhelabas Y muchos anhelabas Y muchos anhelabas Que no se equivocan No debes tener dos auroras Si el sol cada día No sale dos veces Conserva lo que más adores Si alguien más te ansía No le perteneces Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que contigo llores De mis dos amores Ninguno me queda No, ninguno me queda Ninguno me queda No, ninguno me queda Estuve a punto De cruzar la calle De tocar a su puerta Y pedirle perdón Por un momento Me sentí indeciso Pero el maldito orgullo Pudo más que su amor Me fui de paso Sin voltear la cara Y a través de mi espalda Su mirada sentí Sin importarme Sin importarme Me olvidé de todo Y después me dijeron Que lloraba por mí Los dos estamos Muy enamorados Y el orgullo maldito No nos deja volver Tal vez Tal vez estamos Tal vez estamos Mal acostumbrados Pues ni el uno ni el otro Nos dejamos vencer Me fui de paso Sin voltear la cara Y a través de mi espalda Su mirada sentí Sin importarme Sin importarme Me olvidé De todo Y después me dijeron Que lloraba por mí Que lloraba por mí Que lloraba por mí No me olvidé De todo Y después me dijeron Que lloraba por mí No me olvidé De todo No me olvidé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.